Música 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 Que ya estoy para los memes, ya no me llamo enreda Seguí hasta ahora la hora de la grita Con el stock y calla Totallo que dejan, cuando puedo embular Ya gente ha escapado a las nuestras penas Y camino en delay hasta el grama en la heys A las tuya en vez de llagrimes ya pluses de esters No pregunto com em veus, yo no vull saber Porque cuando entrem al pari no me celebreis Ella es la meva gealflau original Cuando arribas a la pista a un drip especial La red de las masivas del col no fa mal He agafat una birra y una otra chical A la platja, junts ben col·locats De heys que m'han regalat Alcor queda congelat Alcor que ya s'ha acabat Una bona, una bona forra No necessito res més que no sigui Una bona, una bona farra Amb els 4 col·legues dins de la casa Sortim a la plaça La festa no acaba Puja betceta s'anima l'agrada Volen taps, ampolles de cava Saben que midaran des de baix I diuen que no els agrada Anximes Del col no estoy Del col no estoy Del col no estoy Del col no estoy Heuret la meva gealflau original Cuando arribas a la pista a un drip especial La red de las masivas del col no fa mal He agafat una birra y una otra chical A la playa son unos bien colocados De haigis que me han regalado El cor queda congelado El cor que ya se ha acabado Si estamos cantando es que la verdad Que la vida que porto a dar más voltas Nena no me seguís que yo no sé dónde voy Yo quiero una vida mal como si no era de aquellos rockstars Me lo ven en contra Comienza el pari d'on stop D'això ya no queda esto Que ya le hemos perdido la por Ahora caminamos solos a poco a poco a poco A la colònia no vestim de presto No que tinguis nena no saps el que penso No vestim de marques però som originals Vaig cap a l'estudi que tinc ganes de gravar La Hou em diu que li faci cas Que porta uns dies de mal de cap Un mal d'amor a punt d'acabar Amb una birra amb vistas del mar La Hou em ella lotım a Richardson No breakfast a la suya No resort a partir de la suya El amor Forsности alegra a ella Ans0201330 union Gracias.